¿Qué te gusta más? ¿Un reloj clásico o un reloj inteligente? Recién me llegó mi primer reloj para mi colección y lo vamos a abrir juntos. Es de la marca Citizen. Adentro aquí tenemos un reloj 100% japonés, es una marca de FIAR. Lo compré en la página oficial de Citizen España y me ha tardado unos 5 días en llegar a casa. Este reloj tiene una caja de 44 milímetros. A mí personalmente me gustan los relojes que sean grandes. Ante todo te voy a comentar que no soy experto en relojes. Este es mi primer reloj de mi colección. Siempre usé los relojes de Apple, así que nada, mirando video y un poquito me está llamando la atención sobre el mundillo de la relojería. Así que mi objetivo es comprar un reloj de cada marca, darme un capricho. No vamos a perder más tiempo y lo vamos a abrir que tengo una gana. Bueno, pone el nombre del reloj aquí, aquí, una vez que lo abrimos. La caja se ve de muy buena calidad, despacito. Este papel es más importante que el reloj, es la garantía. Vemos que aquí nos pone la fecha de compra, así que esto hay que guardarlo para toda la vida. Bueno, es un reloj japonés, esto va a durar más de 100 años, aguanta. Llegó el momento más esperado. Cha-chan, cha-chan, cha-chan. A ver, wow. No viene nada por aquí. Viene un plástico para proteger el reloj. Yo no sé si estoy preparado. Cha-chan, cha-chan. Ay, tengo unos nervios. Wow, qué bonito, qué bonito. Está precioso. Me enamoré. Lo voy a sacar de la caja con mucho cuidado. Miren lo que es esto. Qué belleza, madre mía. Qué bonito. Wow, me encanta. A ver si se mueve esto. No, esto no se mueve. Pero es como un verde, un verde esmeralda. Qué bonito. Y la aguja, la vemos que es amarilla y en el medio tiene como un puntito blanco. Wow, qué bonito reloj. Me encanta. El reloj me salió 169 euros. Y yo creo que esto sí que vale la pena porque está hermoso. Me encanta. Este hermoso reloj tiene una tecnología que se carga a través del sol. El vidrio es de zafiro y tenemos el material de acero. Como no podía faltar, aquí pone la marca del reloj. La verdad que me encanta. Aparte estoy viendo que hay un detalle que pone el día, que hoy es 16 y me lo pone ahí. La verdad que se siente bastante pesadito este reloj. Me encanta. La verdad que la mejor opción, una cosa verlo por foto o por video, pero otra cosa verlo en persona. Aparte yo creo que como que se copia un Rolex. Se ve que es un reloj muy fino. Creo que el verde es un color muy elegante. Le queda muy bien. Yo creo que la marca no se equivocó en ponerle este efecto muy elegante. La verdad que le queda muy muy bien. Me encanta. Creo que el precio y la calidad es la mejor opción para este reloj. Aparte es una marca japonesa muy conocida que si te lo vas a comprar no te vas a equivocar. Actualmente estoy usando el Apple Ultra 2 y la verdad estoy muy contento. Es una caja de titanio, es un reloj inteligente y la verdad que estoy muy contento. Eso sí, la diferencia, este vale 900 euros el Ultra 2 aquí en España y por este lado tenemos 170 euros. La diferencia es brutal, pero lo que te da esto no te lo da esto. De tamaño parece que es igual, ¿no? Bueno, me lo voy a probar con mucho cuidado. Guau, se siente, se siente que hay calidad, ¿eh? Madre mía. Esto me lo guardo y lo vamos a ajustar. Lo tengo hecho a medida. Guau, precioso. ¿Qué te puedo decir? Es un reloj muy, muy elegante. Me encanta, me encanta. A ver, así. El Citizen es muchísimo más pesado que el Ultra 2 de Apple. Eso es bueno, cuando un reloj es pesado es bueno. La diferencia se nota, brutal. ¿Qué te gusta, un reloj clásico o un reloj inteligente? Para mi gusto, me encantan los dos. Cada uno tiene su estilo. Una función muy chula de este reloj que brilla de noche. Mi próximo reloj va a ser una gama superior de la marca Chisot. Ya estamos hablando de otro nivel. Ya es un reloj suizo. Creo que voy a tener reloj para toda la vida. ¿Qué más quiero? Japonés, buen precio, buena calidad. Así que ya sabes, si estás buscando un reloj, esta es la mejor opción, sin duda. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau.